Hola a todos, con este sonido este perro ha perdido el título de buen chico y el mal humor de nuestros espectadores ha desaparecido. Adelante. Creemos que el freno de mano no tiene nada que ver con esto. En realidad el coche ha visto el precio de la gasolina y se ha asustado. No solo hay que vigilar los vehículos en las gasolineras, también hay que prestar atención a los nuevos empleados. Una opción alternativa de mantenerse en forma para los que pasan demasiado tiempo en el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pa, pa. Calver nos facade. P worm. Baby. All game. Encontre en el balón. Depende de verdad. ¡Gracias! Entendemos muy bien a este perro. Ya les había pedido tres veces que le llevaran un frisbee a la habitación y nada. Un recordatorio de la importancia de encontrar tiempo para relajarse en cualquier situación. Se nota que esta persona ha sido víctima de las puertas transparentes más de una vez. Sabe que es mejor tirar de la manilla un par de veces más para estar segura. ¡Gracias! Una gran idea para que los vendedores promuevan sus zapatillas. Ahora este perro recordará que el fracaso a veces no sabe tan mal como podría parecer al principio. Por fin, alguien tenía que vengarse de las puertas de cristal por todos los golpes que nos han dado. Si los gatos voladores no son paranormales, no sabemos qué otra razón necesitas para instalar una cámara de vigilancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo tenemos una explicación para lo que ocurre en este vídeo. Alguien ha eliminado una mano gigantesca en Photoshop. Que le den el número de teléfono de la chica de los Converse. No le fue bien con la comida, así que tal vez tenga suerte con la cena. No en vano, se dice que los principiantes tienen suerte. No todos hacen casi un strike en su primer intento. Algunas veces el eslabón más débil no hace parte de la cadena. Si los pájaros tuvieran su propio cine, estos dos ganarían el Oscar a la mejor actuación en una película de terror. ¿Cómo actuar cuando te cortan el agua caliente en la casa? Lo que ve una lata de Coca-Cola atascada en una máquina expendedora. Hace tiempo que el hambre debería haber sido clasificada como un estado psicótico. Por lo que nuestro veredicto es que su actuación está justificada. No nos extrañaría descubrir que esto ocurrió un viernes 20 minutos antes de que terminara su turno. Hace mucho que no oímos de las tortugas ninja. Es una técnica especial para no explicar qué es lo que necesitas. arreglar. ¿Conoces esas personas que se crean problemas como pasatiempo? Esta chica tiene un verdadero don. ¡Ahhh! ¡Gracias! Y no nos digas que no es un episodio de tu vida protagonizado por ti y tu vestuario. Esta conductora no necesita ir a un especialista para revisar su karma. Porque es bastante obvio. ¿Cómo funciona una cadena de fracasos? A pesar de lo ridículo de la situación, esta chica nos ha proporcionado una hermosa metáfora. Si no puedes superar un obstáculo, desatorníllalo. Mira la forma de andar del tipo que acaba de perder contra la gravedad. Así es como hay que aceptar una derrota. Este chico aún no es consciente de ello, pero en realidad este juego es para tres. Sí, eso dos. Tres. ¡Uno! ¡Gracias! Intentar aprender a hacer limbo en una bicicleta no es buena idea, pero ciertamente no es peor que usar un scooter. Sin exagerar, el intento de seducción más agresivo que hemos visto. Si no puedes escoger una marca de gasolina, toma un poco de cada una. ¿Hemos conseguido vencer tu aburrimiento y hacerte sonreír? Entonces danos un like y no te pierdas nuestro próximo vídeo. ¡Hasta pronto! No recordarás absolutamente nada. Esta grabación se autodestruirá en 3, 2, 1… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!